Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar la función p de extraer, esta función como su mismo nombre lo dice te extrae un único valor de una columna o una base de datos siempre y cuando cumplan con las condiciones especificadas, miren la función b de extraer en realidad es muy sencilla de aplicarla y te funciona muy similar a la función buscar v que también te extrae también te devuelve un valor de una base de datos miren por ejemplo acá tenemos la función b de extraer solamente nos pide ingresar tres argumentos lo primero es insertar o poner toda la base de datos no el rango de toda la tabla o la base de datos el segundo argumento nos pide el nombre del campo el encabezado de tu columna que quieres que te retorne no quieres que te extraiga y como último tenemos los criterios bien acá normalmente siempre va el código o el ID que representa todo un registro quiero que observen que acá yo tengo una pequeña tablita esta es mi base de datos si gustas miren si gustas como siempre digo en cada vídeo que subimos al canal puedes descargar este archivo ok el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo bajo un poquito ahí vas a encontrar el link y descarga este archivo para que puedas practicar mirando este mismo vídeo bien vamos a trabajar de una vez miren miren vamos a trabajar de una vez yo por ejemplo voy a copiar todo el encabezado que está arriba miren le voy a copiar todo el encabezado que está arriba clic derecho copiar bien y lo vamos a traer en realidad a donde ustedes quieran por ejemplo acá no clic derecho y le damos en pegar bien ahí lo tenemos miren los mismos encabezados pero miren pero le vamos a poner acá también una celda acá para que se diferencien y lo único que vamos a hacer acá es ingresar el código cualquiera miren cualquiera de estos códigos y automáticamente nos tiene que traer uno por uno por ejemplo la clave de estado en este caso el estado municipio superficie etcétera bien vamos a hacer una prueba ok yo acá en código voy a poner por ejemplo al azar a ver vamos a agarrar al azar cualquier registro por ejemplo este que vamos a ver miren este registro color de amarillo su código es 2004 vamos a poner 2004 ahí lo tenemos y yo quiero que me extraiga por ejemplo el estado no quiero saber este código cuál es el estado y ahora si utilizamos por fin la b de extraer miren podemos igual llamamos a la función b de extraer ahí lo tenemos abrimos paréntesis y lo primero que me pide es la base de datos la base de datos no se olviden que es toda tu tabla toda tu tabla con todos los encabezados seleccionan todo ok lo seleccionamos todo y miren vamos a poner punto y coma me pide el nombre de campo el nombre de campo es básicamente en la columna que quieres que te devuelva no en este caso estamos en estado miren simplemente seleccionan la columna acá un clic estado miren acá el encabezado de la columna que quieres que te devuelva no ahora sí vamos acá vamos acá miren estamos acá y punto y coma y me pide los criterios el criterio único pienso yo para este ejercicio es el código porque porque el código no se repite no el código siempre va a ser único ok es como un haidí que nunca se va a duplicar o va a ver algún registro duplicado no ya miren tenemos la base de datos tenemos el encabezado el nombre que es el estado y por acá tenemos miren el que el criterio el criterio simplemente código y abajo en la segunda celda donde es que vamos a escribir el código no cerramos paréntesis y enter miren baja california california perdón mire a ver baja california vamos a ver vamos a hacerle más grandecito ahí lo tenemos miren 2004 donde está 2004 acá y el estado miren fíjense que es baja california vamos a hacer lo mismo ahora acá con clave estado miren acá clave estado gay vamos a ir acá miren como quien volvemos a practicar ponemos igual de de extraer ahí lo tenemos base de datos no te olvides que es toda la base de datos ahí lo tenemos punto y coma me pide el nombre del campo que es que el campo quiero que me devuelva clave de estado acá clave de estado un clic acá solamente el encabezado nuevamente último campo multi coma el criterio el criterio siempre va a ser código acá estos dos y simplemente cerramos paréntesis y miren que ahora me devuelve el número 2 si yo varío vamos a poner inventar por ejemplo 2008 vamos a ver si hay gente bueno no hay ese registro no hay ese registro vamos a poner uno que exista dos tres mil uno por ejemplo miren tres mil uno enter y me está devolviendo los datos no vamos a hacer miren como municipio una vez más vamos a hacer como municipio una vez más vamos a poner igual vamos a llamar a b de extraer abrimos paréntesis base de datos ya sabemos que es todo esto no ahí lo tenemos toda nuestra tablita a ver está a la izquierda hasta la izquierda perdón está tapando acá lo tenemos no punto y coma nombre de campo municipio acá está arriba mire acá acá la selección de punto y coma y criterios y ya sabemos que simplemente va a ser el código ahora sí cierre paréntesis enter y miren ya tengo más datos vamos a hacer lo último con superficie ok lo último con superficie nuevamente lo mismo igual ve de extraer abrimos paréntesis base de datos ya sabemos que es todo esto seleccionamos toda nuestra tablita todo nuestro rango de nuestros datos y a ver está a la derecha acá no tenemos punto y coma que queremos que nos devuelva bien en superficie la superficie está acá bien lo seleccionamos superficie en nuestra tablita punto y coma y me pide los criterios el criterio va a ser el código lo seleccionó a los dos cierra paréntesis y enter y miren que ya tengo los datos vamos a crearle una acá miren código vamos a crearle una lista ok vamos a crear una lista voy a eliminar el código voy a eliminar el código lo eliminó y me voy acá a la ventanita datos voy a datos un clic me voy a lista acá donde dice validación de datos un clic les va a saltar esta ventanita que estamos observando y en permitir le vamos a dar un clic y le vamos a dar en lista ok un clic acá en lista acá en origen vamos a seleccionar todo el rango de códigos ahí lo tenemos le damos en aceptar y miren ya vamos a tener nuestra lista acá un clic y seleccionamos miren cualquier lista y los datos van a empezar a cambiarse de manera automática no cada uno con su respectivo código así funciona esto en realidad muy sencillo tal y como estamos observando no pero ojo 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 acá hay algunos criterios miren a unas observaciones perdón miren acá me dice si ninguno de los registros coincide con los criterios te va a devolver este error ok te va a devolver este error otra observación es si más de un registro cumple los criterios te va a devolver acá miren este error no eso quiere decir si hay códigos duplicados por ejemplo miren yo voy a duplicar un código ok miren ese 2004 suponiendo acá también lo voy a poner 2004 y vamos a seleccionar le vamos a ver qué pasa miren vamos a ver qué pasa acá 2004 no y me tienen que arrojar un error miren un clic y acá está el error no que estamos observando miren me sale el nun y eso lo tenemos en observaciones eso me está diciendo no si más de un registro cumple los criterios te va a devolver este error el primero me dice también si ninguno de los registros coincide con los criterios te va a devolver el siguiente error no eso quiere decir que si tú pones un código que no exista te va a devolver también otro error no por ejemplo 10 aunque no creo que me permite insertar pero miren voy a presionar enter me arroja un error no porque está validado pero miren igual me arroja este error ok pero le damos en cancelar podemos seleccionar cualquiera y tenemos lo siguiente no no se olviden no puede haber códigos duplicados para que no tengan problemas acá es 2004 y acá es el 2005 no ahí estaría correcto ok si tiene alguna pregunta miren si tiene alguna pregunta comenten este vídeo para responderles y así ayudarles bien yo me voy a quedar hasta acá no se olviden que también existen más funciones de base de datos así como esta B de extraer también tenemos B de suma B de contar B de contara B de min max etcétera todo eso lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo para que te guíes bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias!